Nos encontramos con esta herramienta poderosa de ilustración digital, que es una pantalla modelo Cintiq de 27 pulgadas de calidad HD. Es una pantalla interactiva que, empleándola juntamente con este lápiz, permite ilustrar, emulando las técnicas tradicionales y eliminando ciertos procesos que agilizan la labor del ilustrador y del diseño gráfico. Para poder trabajar con esta pantalla, primero vamos a configurarla. Para esto vamos a ir a las aplicaciones, todas las aplicaciones en Windows y en la parte inferior se encuentra la carpeta Tableta Wacom y dentro de ello Propiedades de la Tableta Wacom. Al estar en la ventana Propiedades de la Tableta Wacom, hay una pestaña que indica Calibrar y acá indica justamente el modelo con el cual estamos trabajando, que es una Cintiq 27QHDT y acá dice que debemos alinear la tableta con la pantalla de cristal líquido LCD. Para esto tenemos que hacer clic en Calibrar y inmediatamente lo que va a pasar es que van a aparecer cruces en las cuatro esquinas del tablero. Vamos a calibrar el lápiz, para esto vamos a colocar la punta del mismo en la intersección de la cruz que aparece aquí. De ese modo vamos a tener el cursor justamente en la punta de nuestro trago y colocamos Aceptar. Muy bien, ya lo tenemos calibrado. Ahora lo que vamos a hacer es configurar nuestro pincel con Adobe Photoshop que es el programa estándar para trabajar ilustración digital. Vamos a abrir un archivo nuevo, archivo nuevo, vamos a elegir un tamaño A4 con 300 de resolución y aquí es donde vamos a trabajar. Ya he configurado previamente el teclado, para esto yo presiono Z y vemos que el tamaño del pincel aumenta, presiono la tecla A y el tamaño del pincel disminuye. Entonces yo voy a hacer un trazo cualquiera con negro y voy a tener ese aspecto. Luego de hacer este trazo con el lápiz voy a coger el mouse y vamos a hacer el trazo y vemos que es el mismo que tiene el lápiz. ¿Por qué? Porque no se ha configurado aún con el programa. Para esto cuando nosotros elegimos la herramienta pincel se despliega el menú de propiedades de la herramienta. Photoshop nos ofrece dos botones importantes que nos permiten reconocer la presión que el usuario ejerce sobre el tablero, sobre la pantalla Syndic. Por eso vamos a usar este botón que se llama opacidad y miren lo que va a ocurrir. Yo voy a hacer el mismo trazo que hice hace un rato, hacia abajo, pero voy a ir presionando cada vez más y vemos que ya está reconociendo la presión que he ejercido. Es decir, si yo presiono suave, entonces me va a pintar muy claro. En la medida que yo voy presionando más fuerte, el programa me está reconociendo la presión que ejerzo y esto me va a permitir a mí trabajar como si se tratara de un lápiz, tal y como trabajamos en un papel común, porque me está reconociendo la presión que ejerzo. Ahora, si a este botón yo le añado otro, que es el que está aquí, que me reconoce la presión para el tamaño del botón o tamaño de la punta del pincel, reconoce el tamaño de la punta del pincel, miren lo que va a pasar. El tamaño del pincel es este que se ve en el círculo, pero si yo presiono suave y voy presionando cada vez más, un poco más cada vez, ahora me está reconociendo la presión para el tamaño del trazo. Entonces, ambos botones, el botón de opacidad y el botón de tamaño del pincel son importantes al momento de ilustrar, sobre todo al momento de dibujar, porque emula, va a emular el trazo tradicional. Añadiendo a esto, vamos a tener que el botón de opacidad tiene al costado izquierdo porcentajes de opacidad que podemos ejercer. Esto es importante sobre todo al momento de sombrear. Si yo voy hacia el lado izquierdo, voy a disminuir el tamaño de opacidad y le doy el 30%, entonces lo que yo voy a tener acá es mayor control del trazo del sombreado que yo voy a tener. Si empiezo a sombrear, miren, sombreo, sombreo, voy a poder controlar mejor el trazo. Esto, por supuesto, es una indicación que depende de la presión que cada usuario ejerza. Este es muy personalizado, pero nos permite, en todo caso, tener un mayor control. Entonces voy a regresar al 100%. Teniendo activado estos dos botones, yo ya puedo dibujar. Voy a eliminar todo lo que está acá, para eso voy a presionar las teclas control y retroceso del teclado y ya tengo ahí.